... Seguimos con la Federación Colobesa de Guiyu Kung Fu. Entrega Francisco César, vocal de la Federación. Los premiados son Sebastián Vallejo y Silvina Dagueros. Sebastián Vallejo fue segundo puesto en Sable Sur y tercer puesto en Arma Larga en el Campeonato Sudamericano de Guiyu Kung Fu Moderno. Primer puesto en Puño Shaolin, Arma Larga y Puño Sur del Campeonato Nacional de Guiyu Kung Fu, disputado en Berazategui. Silvina Dagueros, primer puesto en el Oficial Puño Norte, Oficial Arma Corta y Pacuá en el Torneo Provincial de Guiyu Kung Fu en Terma de Río Hondo. Primer puesto en Puño Shaolin, Doble Espada y Pacuá en el Campeonato Nacional de Guiyu Kung Fu, desarrollado en Berazategui. Sebastián Vallejo y Silvina Dagueros. Fuerte el aplauso para ellos.